Nuevas caras, algunas de ellas bastante conocidas, llegan a las listas que poco a poco van confeccionando los partidos políticos de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo. Empezamos por la capital. El Partido Popular acaba de anunciar dos fichajes. Paco Villescusa, conocido periodista y gran conocedor del deporte local, formará parte de la lista propuesta por los populares dispuestos a arrebatar la alcaldía al PSOE. También formará parte de esa lista Elena Serrayé, abogada de profesión, su hermano ya fue concejal del Partido Popular en la capital. Nos vamos ahora hasta la jineta. Lucas Gómez será el candidato del PP a la alcaldía de esta localidad, anuncia que potenciará los polígonos industriales y recuperará las tradiciones. José Sánchez Plaza liderará la propuesta socialista del PSOE al Ayuntamiento de la Jineta en las próximas municipales de mayo de 2023. Sánchez Plaza es actualmente concejal de Juventud y Deportes del municipio que aspira a regir. Y el Partido Popular ha desvelado también los componentes de la lista con la que concurrirá en almanza las elecciones municipales. El candidato popular, Javier Sánchez Rosselló, repite como cabeza de lista, su número dos será Tania Ndicoberri. Terminamos poniendo caras con Vox. El Comité Ejecutivo Nacional del partido sigue designando a los candidatos a las alcaldías para las próximas elecciones. Los últimos, Fuente Álamo o Elche de la Sierra.